...mejor para el ecuatoriano Ayobi que la puede meter en un ángulo, aquí toma carrera Walter Ayobi, Corozo pasó y Esneri, el centro viene, ¡gooool! ¡Gooooool! 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 De Monterrey, lo hizo Héctor Miguel Morales, el movimiento en el área para desmarcarse así y convertir el 1 a 0. El segundo del hoy, volante de contención de Monterrey, su segundo gol para este defensor que aprovecha, se descompone Pachuca cuando hace la magui, pasa por encima de la pelota el ecuatoriano Walter Ayobi Corozo, mete el pelotazo como con la mano, Cardoso... ...encontró respuesta para por qué no es. Ayobi corta Rodríguez cuando venía para Santana, ahora Valdito Martínez, que buena pelota puso por izquierda, ¡Y viene Neri, viene, 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 ¡goool! ¡Gooooool! 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 Pero discúlpeme, yo escuché el silbatazo pero no pude pensar que esto era offside, discúlpeme. Neri, que buena pelota puso, que ahora cobra toda Rita, me parece que se vuelve a equivocar, me parece que se vuelve a equivocar. Y lo hace como instintivo. No, bueno, pero esto le tiene que costar, discúlpeme, no puede equivocarse tanto. No, no, mira, pero mira... Pero tiene una bandera levantada antes de que salga la pelota. ...de los asistentes, Pachuca va a jugar con Santos, visita a las Águilas de la América en el Aztec, que recibe a Monarca Morelia. Mire, antes que salga el pase... No, no, está bien, está bien, está bien. ...tiempo, que no la vio en el segundo, errores groseros de parte de la auxiliar número uno. ¡Oh, Valdito! ¡Para Llobis, qué buena jugada! ¡El ecuatoriano le pegó! ¡Gooooool! 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 Del Monterrey, un golazo de Ayoé. Una gran maniobra aquí, entre dos Valdito Martínez, que recibe, lucha por la pelota, la aguanta, lo ve venir al ecuatoriano, mire el pase que le pone, y esta magistral definición. Su primero en este torneo bicentenario, de una jugada que nace de un saque de meta de Orozco, a gran nivel Osvaldito, a gran nivel Cardoso, a gran nivel Ayoé, haciendo el enganche, mirando el arco, se lleva Leobardo López, mete el zurdazo, el efecto, la comba, estupendo gol para... Tres por dos boletos, o a un boleto, mejor dicho. Y ahora, claro, ahora la lucha es con Morelia, directamente, ¿no? Pero tiene que hacer bien los deberes, mañana, contra Gallos Blancos, ¿no? Esta vale, viene el primero de Val, Baiano, ¡Gooooool! 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 ¡Mírenlo! ¡Ahí lo tenía! El sueño del garoto, este no del pibe, el garoto, Val Baiano brasileiro, la primera que toca la manda a guardar, el pase largo en su debut en el bicentenario, solito también, la defensa abierta, Muñoz Mustafá bien gracias, Leobardo López, estupenda definición del brasileño, le mira el número, Carlos Gerardo Rodríguez, y ahí está, se da el lujo incluso, de danzar, 3 a 0 Monterrey. Y el árbitro dice que no hay tiempo, para más, ha goleado el Monterrey, 3 a 0 a los 2.